Esto es... Es una farmacia en pleno centro de Madrid. Hay un cartel de mi escaparate. Hola, buenas. Estas antes no las teníamos, nosotros teníamos las quirúrgicas. ¿Y cuánto valen estas? 5,95 cada una. ¿Cada una? Cada una. Sí, son baratas, ¿eh? Están vendiendo a 19 y 20 euros. Las unidades vuelan de los mostradores y muchos se están aprovechando. Venieron el jueves 600 y nos quedan 6. Ni 10. Mientras unas farmacias esperan mercancía... Nada, agotadas, hace ya casi un mes. Nada. No tengo alguna. No, están en desaubrecimiento. Nada, están agotadas. Otras venden mascarillas de baja calidad a precios desorbitados. ¿Solo tiene estas? Sí. ¿Y cuánto valen estas? Dos euros. ¿Dos euros cada una? Sí. Madre mía. ¿Han vendido muchas? Todas, pero el mundo mundial. Dos euros por mascarillas que hace un mes costaban 50 céntimos. Madre, gracias. Hasta luego. En quirúrgica nosotros vendimos un pack de que venían 6 por 3 euros. Una subida del 400%. Genial. Están faltando yo creo que media falta. El gel hidroalcohólico también empieza a escasear. Tendieron 16 y se quedaron en el momento. Gel hidroalcohólico. Exacto. No lo diga. No tenemos. Imposible. El grande eran 4 y algo y el pequeño 2,50. Pero era cuando todavía no había el... Cuando era el boom de las mascarillas, no cuando era el de los geles. El grande costaba 4 euros. ¿Se imaginan a cuánto se vende hoy? Lo único que tengo es un formato bastante grande. ¿Y este cuánto vale? 7,90. La subida roza el 100%. Parece que está un poco caro, ¿no? A ver. Oferta de banda. Han subido. Claro. La razón es muy sencilla. Entra una clienta. Adivinan qué quiere comprar. Hola. Dígame. Hola. ¿Pero desinfectante? Sí. Tenemos, pero así. Tiene 7,90. Vale. Póngalo. Encontramos a farmacéuticos probando termómetros, otro de los productos cuyas ventas se disparan. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Del coronavirus. Es el negocio del coronavirus.